Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en una taquería que es muy concurrida por los vallartenses. ¿Pero por qué, Mario? Platícalos por qué. Porque aquí se venden tacos de tripa. Ah, exactamente. La tripa realmente viene de la carne de res también, ¿no? No es de puerco, pero sabe muy rico. Muy rica. Es una de las comidas preferidas mías. Y más extravagantes de México, diría yo, Mario. Pues no. O no sé, porque en Ciudad de México se conocen más. No, es que también lo que igual todo mundo conoce el taco del pastor, pero a lo mejor no conocen el taco de tripa. Los tacos de tripa, exacto. Es algo muy diferente, Mario. Pero vamos a probarlos para que ustedes los conozcan por si no los conocían. Exacto. Después aquí andamos. ¿Si tienes tripa o no tienes tripa? Sí. Llegamos tarde a los tacos de tripa. Como les comentábamos, es muy bueno, Mario, y todo el mundo los come. Sí, se acaba temprano, pobo. Pues, pero Mario, pues, no sé. ¿Qué procede de aquí? No sé. Tuvimos mala suerte. No hubo de tripas, pero... Pero hay de chorizo, Mario. No, pero ahorita los vamos a llevar. Ah, exacto, Mario. No me voy a quedar con las ganas de tripa. Para que conozcan, pues. Pero también una recomendación, Mario. Los tacos de chorizo también son muy buenos aquí en México. Y, pues, los vamos a probar. Porque aquí, Mario, es una taquería, pues, reconocida por los tacos de tripa. Pero se acaba muy rápido. De hecho, nos acaban de comentar que a las 4 ya empiezan a repartir los tacos de tripa. Sí, ya empiezan. Muchas gracias. Se sacan muy temprano aquí la tripa y por eso se termina rápido. Ajá, exacto. Así que recomendación, venir siempre temprano. Pero miren, esos son los tacos de chorizo. Por si gustan, probarlos. Y, pues, Mario, hay que darle. Ahorita vamos a los otros tacos. Pero esos están muy ricos también para calmar el hambre. Ya quepa, wey. Por suerte, alcanzamos un taco de tripa en este puesto de tacos. Sí, mira, aquí el señor, aquí el jefe. Ajá, nos preparó. Me preparó lo último de la tripa. Miren, eso es la tripa. Miren, esa es. Y, Mario, pues, buen provecho. Creo que te toca a ti. Y ahorita vamos a probar. Yo tuve la suerte ahora. Hay que ver cómo hacen los tacos de tripa. Esta taquería se llama el patrón para las personas que gustan venir a visitarla. Nomás que vengan a comer tacos de tripa antes de las 4, Mario. Ya nos vamos, Paul, porque no encontramos tacos de tripa. No, justamente no. Fue una misión errónea, ni modo. Pero vamos a buscarlos. Vamos hacia otra taquería. Así que, vámonos. Paul, ya llegamos a otra ruta. Parece que me hace que este video esté en la ruta del taco, ¿verdad? No, Mario. Nos falta todavía mucho más para recorrer para que sea la ruta del taco. Pero ahorita ya acabamos de llegar a otra taquería, Mario. Sí, la verdad, sí. A ver, vamos a ver si... Pero aquí también venden los tacos de tripa y es muy conocida también. Vamos a ver si corremos con suerte en esa taquería. Ajá, vamos a ver. Ojalá, sí. Pero yo que recuerdo, Mario, aquí sí tienen hasta la noche porque hemos venido varias veces. Sí, nosotros hemos venido varias veces y, pues, vamos a ver si hay tacos de tripa. Una de las ventajas de esta taquería y de este puesto de taco, que está muy cerca del centro de Vallarta. Sí, esta taquería se encuentra en la Colonia 5 de diciembre y se llama Taquería Jaime. Y luego lo que también te quería comentar es que aquí los tacos están hechos con tortillas hechas a mano. Ajá, exactamente. Y otra ventaja, Mario. Abren de 6 de la tarde a 3 de la mañana, Mario. Sí, la verdad, sí, está chido. La ventaja de vivir en México es que aquí puedes comer todas las taquerías a una vez. Sí, exactamente. Tardes, horas. Se me hace bien raro la taquería pasada que acabaron muy temprano. Exacto. Ah, pero pues de todo. Hay más taquería, hay más la ventaja. Hay más opción. Mira, ya nos sirvió los tacos. Ahora sí, Mario. No más que aquí, Mario, sí tarda un poquito, pero porque hay mucha gente. Ajá, y fíjate que el precio de cada taco sale en 20 pesos, un dólar. Es un piedra, papel o tijera, a ver quién se come esos tacos. Va, porque yo ya tengo hambre. Piedra, papel o tijera, te gané. Son míos. Reganaste. Tuve la ventaja. Lo quiero probar sin nada porque a estos se les echa guacamole y de todo. No, pero quiero probar la tripa. Hay que reconocer que me ganaste esta vez. Oh, miren, esa es la tripa. Es con los otros patios. Esta. Ah, mira, Paul, ya llegaron los míos. Rápido, señor, rápido. Mira. Es poquito. Está bien doradita la tripa, Mario. Sí, la verdad sí. Sí se lo recomiendo porque la tortilla está hecha a mano. Y pues no en todos lados están en tortilla hecha a mano. Siempre por lo que son de como de tortillería, de una tortillería. Una fábrica y eso no. Aquí es lo bueno. Mira, aquí está la señora tortillando, ahí está, mira. Sí toca probar los taquitos de tripa, miren. Qué buena la de probar, Paul. Chulada de tacos de tripa. Y pues hay que probarlos, Mario. Ah, Paul. La verdad es una delicia esto, ¿eh? La cebollita y todo. Pues miren, los míos, yo ahorita lo voy a hacer en cámara lenta, Paul. A ver qué tal se ve, ¿eh? Bueno. Pues bueno, Mario, hay que comer y a disfrutar un poquito. Ahorita los vemos. No les queremos antojar tanto estos tacos de tripa. No puedo hablar, Paul. A disfrutar de los tacos. Como ya regresamos de los tacos, la neta ocupamos bajar esa pancita, Paul. Exactamente, Mario. Con un reto que me acaba de proponer Mario, ¿eh? Sí, te voy a poner un reto. Tienes que subir las escaleras corriendo y cuando bajes, tienes que hacer cinco lagartijas. Y el que haga menor tiempo va a ganar. Ok, Mario, ¿qué te parece si lo dominamos? ¿Quién va a iniciar con un piedra, papel o tijera? Ah, exacto. Para que vean. Así que, Mario, no me hallo con la zurda. Al mejor al revés. Así, así es mejor. Piedra, papel o tijera. Ah, Paul. Piedra, papel o tijera. No, no. Así yo perdí. Ah, sí, cierto. Yo me voy a iniciar para que vea. Así que vas a la una, a las dos y a las tres. Mario, vas, 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 vas. ¿Puedes hablar, eh? Acuérdate que tenemos los micros. Sí puedo hablar, yo sé. Bajada, bajada, bajada. Esto es para que vean que también hacemos ejercicio. Ahí viene hablando Mario y nos da cinco lagartijas rápido. Cinco, cinco. A ver quién. Vas. A ver más más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Ya con eso. Veintidós segundos. Exacto, con eso es bueno. Veintidós segundos es bueno. Tú sigues, Paul, tú sigues. Así que. Vamos a darle rápido. Estoy cansado. Así como le hice, tú lo vas a hacer. Va, está bien Mario. Me parece perfectamente bien. Y a bajar la panza. No sé cómo, yo pienso que vomitando porque se me va a salir toda la comida. Voy a sacar la comida. Acabamos de comer y voy a vomitar. Voy a terminar vomitando al cien. Ahora sí, listo Paul. A ver si puedo Mario, tengo bastante sin hacer lagartijas. Vamos a ver, vamos a empezar desde cero. Una, dos, tres. Ven, vámonos, vámonos, vámonos. Paul, puedes hablar como tú me dijiste. Sí, sí, puedo hablar. Lo más que, oh, casi me caigo. Oh, ya voy para abajo. Fíjense que al momento de correr, te caes. Listo. Esto es para hacer ejercicio y para bajar la panza. Tres, cuatro. ¿Te falta una? Cinco. Te gané, Paul, por un segundo. Te gané. ¿Por un segundo? Sí, Paul, 23. No, Mario. Me faltó condición. Creo que al momento de bajar la escalera se había ganado, pero no pude. Bajé de una en una. Pero también, aparte de comer, se tiene que hacer ejercicio, Paul. Ese es un ejemplo que tenemos que hacer. Sí, porque los tacos tienen mucha grasita y hay que bajarlos con ejercicio. Perfecto. Rápido, hay que quemar calorías, Mario. Mario, activos al full, al full. Y pues bueno, Paul, yo pienso que aquí ya vamos a finalizar este video del taco. Ya finalizamos con este reto que me propuso Mario y la verdad estuvo fantástico para bajar estas calorías. Y yo siempre te gano, Paul. Estoy cansado, Mario. Y pues Mario, y ahora sí, estamos, bueno, no descansando, sino que agotados del ejercicio. Exacto. Ya estamos sudando, lo bueno que está un poquito fresco. Y pues Mario, hay que recordarles que... Le den like. Se suscriban. Activen la campanita. Ajá, exacto. Y también recuerden, Mario, ya seguirnos en Facebook. Ya tenemos Facebook. Sí, queremos llegar a los 10.000 y pues sería un apoyo muy grande el que vayan y nos sigan, se suscriban, le den like y pues, Paul. A todo, Mario. Y también a YouTube. Ah, obviamente, suscribanse a YouTube. Y Mario, recuerden seguirnos a ver nuestras redes de Instagram. Ahí están apareciendo. Y ahora sí, nos despedimos, Paul, descansados y hasta la próxima, Mario. Esperemos les haya gustado el video. Chau.